¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El vuelo rasante de una avioneta llamó la atención de todos los vecinos de la zona de Tacorral, ubicada a 130 kilómetros, esta localidad al sur de la capital tucumana. Pero lo que encendió las alertas fue la presunción de que habían lanzado paquetes desde el aire. Y al llegar la policía al lugar, se encontró con tres bultos con 273 kilos de marihuana. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.